Pasando con más temas locales, la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Itzeca Macho, y las autoridades del Consejo Municipal de Protección Civil arrancaron el operativo Diciembre Seguro en la Esplanada Municipal, el cual garantizará la seguridad de los vacacionistas, así como de los ciudadanos del municipio durante el periodo vacacional. Se informó que el operativo permanecerá hasta el próximo 8 de enero del 2019 y por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se contará con el apoyo de 46 salvavidas, 13 paramédicos, 11 bomberos, 10 voluntarios, 4 personas en comunicaciones, apoyados por 4 ambulancias, 2 camionetas y un vehículo de rescate, y además se dispondrá de 4 motos para la vigilancia de la franja entre Playa Eréndira y Playa Azul, así como un vehículo y una camioneta. Cabe destacar que los 46 salvavidas estarán distribuidos en las 16 playas del municipio de manera estratégica, donde también se contará con rescatistas contratados por el sector de prestadores de servicios para dar una mayor atención a los vacacionistas. Adicionalmente, se coordinarán acciones entre las diversas dependencias que conforman el Consejo Municipal de Protección Civil para dar una rápida atención en la autopista siglo XXI en caso de un accidente.